Yo me llamo Cecilia Castilla Montero, soy de aquí del Urbaco Atlántico, tengo 62 años, tengo 15 años de estar produciendo mis arepas de huevo con carne, de huevo solo, caribañolas, todos los friticos aquí en mi casa ahora con esta pandemia, gracias a Dios me ha ido bien aquí en la casa. Esta mujer de la costa caribe colombiana decidió llevar su oficio tradicional a las plataformas digitales. La verdad es que a mí la tecnología me ha ayudado mucho a defenderme en todo esto, le doy gracias a Dios y a mis hijas que con la tecnología que ellas me han ayudado a salir adelante y ayudarme a vender a domicilio, por medio de Facebook yo vendo todos mis productos. Un claro ejemplo de que con perseverancia, amor y ganas de salir adelante se pueden superar todas las adversidades y estar en el bus de la transformación digital. Bueno, yo a estas personas que están así como yo afectadas por la pandemia, les aconsejo que sigan adelante, así como he seguido yo, para que sigan a su familia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!